¿Alguna vez tuvimos una persona que trabajaba con nosotros que sí encontramos cosas extrañas, ¿no? O sea, una foto nuestra enterrada en el piso y como velas con cosas extrañas cuando se fue. Ay, mana, a lo mejor quería a tu marido. Ay, no, eso sí que no me lo quiten. Hola, queridas netas. Hola, Ángela. Bienvenida, Sofía y Elaní. Me dio estrés postraumático, Ángela. Bienvenida, Sofía. Bienvenida, Aila. Ay, pobre Sofía. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Listas para las netas íntimas de la mala vibra? Ay, con un chisme. ¿Han inventado algún chisme que haya afectado en tu vida laboral? Sí. Yo me contesté solita. ¿Algún chisme que hayan inventado sobre ti que te haya afectado de forma laboral? Pues seguramente, pero no me vienen ahora mismo como ejemplos. Eh, a ti sí, ayúdame. Ah, ¿de ti? No, de ti no, no. Chisme de Paola Rojas tal, no. Sí, lo que pasaste que fue muy evidente los que estábamos alrededor tuyo, pero no por lo que pasó, o sea, evidentemente por lo que pasó, sino por cómo la gente se fue contra ti. Sí, o sea, sí, por ejemplo, a ver, el otro día platicaba, por ejemplo, lo de Barbie, porque fue como una etapa en la que se concentraron muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, tenía yo mucho trabajo, mucho, mucho, o sea, que ya estaba resultando, simplemente no había manera de acomodarlo en la agenda. Claro. Y además yo ahí sí soy, hay un tema con el que, o sea, no bajo los límites, que es con mis hijos, o sea, el tiempo de ellos lo blindo. Entonces, teniendo el tiempo de ellos, acomodar todo lo demás estaba siendo imposible. Entonces sí hubo, y hubo como un par de cosas que me pedían acá y me pedían allá y eran al mismo tiempo y no eran compatibles, y entonces tuve que decir que no a un par de cosas y sí llegó a mis oídos que se habló de que estaba yo como, ¿sabes? O sea, en plan diva diciendo no, como rechazando proyectos o propuestas, pero no era desde la soberbia, y si así se entendió, lo hago hoy la aclaración, era desde lo imposible, o sea, verdaderamente no cuadraba la agenda y además yo me empecé a sentir rebasada, o sea, dije, me va a dar un colapso nervioso. Claro. Y entonces si me va a dar un colapso nervioso, peor, porque no voy a poder hacer nada, ¿no? Entonces fue como en aras de que no se me saliera la cadena. Y sí sé que algunos lo interpretaron como, ah, está sangrona, ¿no? Y que se cree, o qué conflictiva, qué difícil trabajar con ella. Sí sé que, digamos así, se planteó. Y honestamente, pero también creo que mi respaldo, o sea, me respalda el trabajo de muchos años. O sea, siempre estoy disponible, veo cómo le hago, o sea, entonces, bueno, que se haya como conjuntado todo eso, porfa, o sea, también somos seres humanos. Sofía, usted debe pasar. Sí, mucho. ¿Has descubierto alguna vez que hayan utilizado magia, hechizo, conjuro para perjudicarte? La neta, yo no sé qué tanto creo en eso. O sea, sí me llegaron a decir en algún momento, cuando llegué a hacer algún proyecto de este estilo como realetizoso, de que es que te hicieron un trabajo, te hicieron esto, te hicieron el otro. Y a mí me gusta mucho trabajar mi energía de mí y sanar todo lo que tengo que sanar y demás. Pero yo no sé si en realidad creo tanto en la parte de, ay, yo voy a ser una muñequita de ti y que le vaya mal, y entonces te va a empezar a ir mal en tu carrera. Porque también, no sé si quizá no creo en esas cosas por miedo de creer en ellas, por miedo a que sean ciertas, pero en realidad como no he visto tampoco ningún fundamento científico que avale de, sí, mira, esto pasa, como que es algo que digo, bueno, me conviene quizá que no sea cierto, me conviene no creer en esa parte negativa. Sí, prefieres no creerlo para no temerlo. Ajá, así que... Porque siempre te hablan de lo que va a pasar, y lo que va a pasar pues no ha pasado, y lo que ya pasó, pues muchas veces es, bueno, sobre todo a las personas públicas, es público, entonces también es como de... Pasado, güey, te rompieron el corazón, hay un familiar tuyo que te cuida desde el cielo. Mucha mi buena... Yo creo que Ángela se refería a esto de que te hagan brujería. Brujería, eso entendí. Que te hagan ahí mala leche para que te vaya mal. Sí, alguna vez tuvimos una persona que trabajaba con nosotros que sí encontramos cosas extrañas, ¿no? O sea, una foto nuestra enterrada en el piso y como velas con cosas extrañas cuando se fue. Ay, mana, a lo mejor quería tu marido. Ay, no, eso sí que no me lo quiten. ¡Qué horror! Pero no, afuera de eso, ninguna otra cosa.